La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, mira como gozan cuando traigo un mensaje, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, mira como gozan cuando traigo un mensaje, la gente sabe que estamos coronados, salimos de brotas botellas y una mala vida, la gente sabe que estamos coronados, salimos de brotas botellas y una mala vida, la gente sabe que estamos coronados, salimos de brotas botellas y una mala vida, la gente sabe que estamos coronados, salimos de brotas botellas y una mala vida, la gente sabe que estamos coronados, salimos de brotas botellas y una mala vida, la gente sabe que estamos coronados, salimos de brotas botellas y una mala vida, la gente sabe que estamos coronados, salimos de brotas botellas y una mala vida, la gente Quiero que bailen, quiero que fumen, no quiero mujeres chatas, chatas, bermudas De chiperos vayan preparando, las bocinas que suenen en el barrio No hay competencia, tú no tienes bajos, somos de calle, ¿dónde están los atajos? La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle Mira como gozan cuando traigo un mensaje La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle Mira como gozan cuando traigo un mensaje La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle Mira como gozan cuando traigo un mensaje La gente sabe que estamos coronaos, salimos por esta botella y una mala en mi lado La gente sabe que estamos coronaos, salimos por esta botella y una mala en mi lado Y ando decidido En la casa, para la raza En la casa, para la raza En la casa, para la raza De punto 5 que te cante esta grasa Se quema la calle cuando salgo a gastar Con el flow que tengo a tu mujer le voy a dar Por eso se quema la calle cuando salgo a gastar El brillo se me nota como mi cadena El rolo y dale con ganas Patealo y dale con ganas El rolo y dale con ganas Patealo y dale con ganas One side, nada mercy Dominicam, playero papi Punto 5 Ajá DJ Kilo produciendo Resaca Music BG King, apágalo Christian Jordan Starling Music Socio Calunga Lomeo Rico Ello García Israel El Fade Mangón Producción Oro de los Cuñados Flaca Bella González King HD Rambo Man Nata Flo Angelo King Bueno que estoy lujo El DJ del barrio El Mutante Mío Moala Family Alexander Berroa DJ La Casita